Bueno chicos, volvimos a la segunda clase, la segunda hora del día de hoy. Vamos a esperar que todos ingresen, llamamos de nuevo a lista. Cámaras atribuadas, ya sabemos acá quiénes son los chicos que tienen el permiso. Entonces, listo. Bueno, vamos a empezar entonces a llamar lista. Ya todos listos. Vamos a admitirlos todos. Y luego ya, listo. Bueno, vamos a llamar lista para hacer el... Controlen sus micrófonos por favor. Acosta Olivera. Acosta Olivera. Acosta Olivera. No está Acosta. Aguilar. Aguilar. Listo. Bermúdez Acosta. Presente. Camacho. Camacho. Y Camacho. Castañeda. Castañeda, Karen. Castañeda. Castañeda. No está. Presente, profe. Presente, perdón. Por favor, contéstenme porque entonces me queda acá la falla. ¿Me escuchó, profe? Presente. Sí, estoy quitándole la falla. Tienen que estar, si están en clase, tienen que estar pendientes. Así como unos contestan sobre el momento en que se les llama, todos deben estar pendientes. Castiblanco. Castiblanco. No está. Casto Juan. Presente. Castro Verónica. Castro Verónica. Castro Daniel. Chala Mariana. Presente. Chávez David. Chávez David. González Carlos. González Carlos. Presente. Presente. González Díaz. Presente. González Pulido. Presente, persona. Guerrero Paula. Presente. Henao Paula. Presente. Herrera Samuel. Izaza. Presente. Muñoz Mariana. Presente. Noreña. Noreña Carol. Presente. Paneso Kevin. Parrado Alejandro. Presente. Rico Iván. Presente. Por favor, las cámaras porque empiezo a sacar gente. Ya tengo reportada de la primera hora la gente que saque por no tener cámaras. Rojas María Paula. Presente. Romero Valeria. Presente. Rondón Anji. Rondón Anji. Pérez Juana Valeria. Pérez Juana Valeria. Torres Viviana. Presente. Vallejo Lisset Dayana. Vallejo Lisset Dayana. Vanegas Pérez Valeria. Presente. Velázquez Vázquez Rengifo Juan Pablo. Vázquez Rengifo Juan Pablo. Vergaño Lauret. Vergaño Lauret. Presente. Montoya Juan José. Presente. Seguimos con el siguiente grupo. Axmayer. Presente. Aguirre. Álvarez. 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 Amaya. Amaya Julián. Betancur Catalina. Presente. Cardona Juan Pablo. Presente. Cardona Juan Pablo. Cisneros Sara. Presente. Duarte Juan David. Presente. García Laura Sofía. Guzmán Laura Gabriela. Presente. Hernández Leidy. Presente. López María Paula. Presente. Maldonado Mojica. Maldonado Mojica. Martínez Ruth. Martínez Ruth. Martínez Karen. Presente. Melo Brian. Melo Brian. Mugoyon Alexander. Olaya Angie. Olaya Angie. Orozco Juan. Orozco Juan. Osorio Carol. Presente. Osorio Carol. Ovalle. Presente. Paeres Raúl. Parra Emily. Parra Emily. Presente. Pérez David. Presente. Prada David. Presente. Julio Miguel. Julio Miguel. Presente. Ramírez Andrés. Ramírez Bausín. Rodríguez Jennifer. Rodríguez Jennifer. Rodríguez Jennifer. Ruiz Michelle Dayana. Presente. Téllez Nicolás Jacobo. Téllez Nicolás Jacobo. Tibaduiza Emilio. Tiba Duiza Emilio. Toledo John Hanner. Toledo John Hanner. Tomaña Laura. Presente. Listo. Bueno. 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 Vamos a ver los niños. ¿Llegó a Costa? No llegó. Camacho. Camacho. Tampoco. Castiblanco. Tampoco. Castro Verónica. Tampoco. Castro Daniel. Tampoco llegaron. Listo. Chávez. No llegó. Herrera tampoco. Para eso no viene. Rondón Samara. ¿Vino o no vino? ¿No asiste? Rondón Samara. Listo. Rondón Samara. Tellez. Tellez. Vallejo. Vázquez Juan Pablo. Vázquez Juan Pablo. Aguirre Nicolás. Ya estoy. Listo. Ahora ya vamos a empezar. Álvarez no viene. Amaya Julián. Amaya. Cardona. Cardona. García Laura. Presente. Listo. Maldonado. Martínez Ruth. Martínez Ruth. Melo Bryan. Mogollón. Mogollón. ¿No vino? ¿No asistió? Olaya. Osorio. 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 ¿Asistió o no? Ah, sí. Señora. Paeres. Paeres. Rodríguez Jennifer. Teye Nicolás. Teye Nicolás. Dios mío. Tiba Duisa. Y Toledo. Bueno. Bueno, entonces en esta guía nosotros vamos a manejar las operaciones matemáticas. Entonces, observen las operaciones básicas. Las operaciones básicas, básicas constan de suma, resta, multiplicación y división. Son los operadores básicos llamados matemáticos o aritméticos. Si de pronto ustedes se encuentran en un libro que diga aritméticos, pues son los mismos matemáticos. Es lo mismo. Entonces, no sientan extrañeza con esos términos. El signo más, ya en el teclado numérico observen ustedes allá, el signo más es el mismo que se trabaja siempre, ¿sí? La crucecita. El signo menos es la rayita mediana, ¿sí? El signo de multiplicación es el asterisco y el signo de división que vienen dos punticos, uno arriba, otro abajo y la rayita al centro lo cambiamos por el slash. Voy a compartirles un video y luego complementamos el tema con lo que les dejé en la guía de los operaciones básicos y vamos a hacer el procedimiento. ¿Listo? Bueno, aquí llegó Rodríguez y Nicolás. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes observen. Un segundo, un segundo, ¿dónde tengo yo el video? Excel. Ay, caramba, Excel es este. Me parece que es este, YouTube, Libro, Excel, Excel, ¿cómo es su nombre? No, está muy lento el internet. ¿Qué quiere decir? Está súper lento este internet. ¿Qué quiere decir? La cámara media, estáwer conhecida. El señor es el lado derecho. Defectivo. No, está tan表ado bien o solo. Claro, claro, sí, no es seguro. ¿Qué quiere decir? ¿Ah? Gracias. 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 Básicos, ¿sí? Vamos a mirar acá en la guía. Vamos a ver si me deja compartir ahora sí. Está el problema del internet que está molestando mucho con los... Está muy pesado y molesta mucho. Bueno, entonces mire, aquí en esta tablita de la guía que les entregué están los símbolos matemáticos, los símbolos informáticos y los ejemplos de ejecutar en la hoja de cálculo. ¿Listo? ¿Sí lo leyeron bien? ¿Sí? Bueno. ¿Aquí qué dice Muñoz? Léame aquí. Mariana, léame aquí. ¿Qué dice? ¿Puede agrandarlo un poquito más, por favor? ¿Cómo? Le puedo aumentar el tamaño, por favor. ¿A la hoja? ¿Está muy pequeñita? Sí, señora. Hola. Ay, Dios mío. Quinto, sexto, 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 octavo. ¿Listo? ¿Ahora sí? Un poquito más. ¿Listo? Un poquito más. ¿Listo? No, ya, cánzale. Ya, cánzale. Listo. Para operar en la hoja de cálculo utilizamos el signo igual. Este le informa a la hoja de cálculo que se va a realizar una operación. Listo. Bueno, entonces, observen aquí donde dice ejemplos. Signo igual está la celda de referencia a uno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en la columna A, en la fila uno, hay un número. En la columna B, está sumando la columna B. ¿Sí? En la columna B, la fila número dos, hay otro número. Está sumando estos números. Ahora lo vamos a comprobar de la siguiente forma. Este es el ejemplo que yo lo coloqué acá. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar, ese ejemplo lo vamos a realizar en la hoja. Entonces, vamos a compartir nuestra hoja para que ustedes se den cuenta. Vamos a escribir cualquier número aquí. Supongamos, vamos a escribir el tres, el cinco, el seis, el ocho. Supongamos que tengo esos números. ¿Cierto? Esta fila, esta celda de referencia se llama la qué. Profe, me estás compartiendo en pantalla. ¿No se ve? Caramba. No, señora. Espérate un segundo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Bueno. Entonces, póngale cuidado. Entonces, aquí en esta primera columna, yo coloco esta serie de números, ¿sí? Vamos a hacer una suma. Vamos a hacer una suma. Coloco aquí, lo puedo hacer celda por celda de referencia. Entonces, puedo empezar a decir, signo igual a... Ay, caramba. Ya va a empezar a molestar este PC. Entonces, aquí voy a hacer, signo igual a uno, más a dos, más a tres, más a cuatro. ¿Listo? Y le doy enter. Cuando le dé enter, observen ustedes aquí, que en la barra de fórmulas, ahí escribí la fórmula. ¿Sí la ven? Ahora aquí, le voy a dar enter en la fila A5. Automáticamente, ¿qué pasó ahí? Le da el resultado. Exactamente. Aquí me da el resultado. Y aquí se ve el proceso de la fórmula, ¿cierto? ¿Sí lo observan? Sí, señora. Bueno. Ahora bien. Ahora, vamos a realizar otra suma de números. Entonces, aquí voy a colocar 3, 2, 5, 6. Vamos a ver. 3, 2, 5, 6. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero lo voy a hacer una, lo voy a repasar. Aquí voy a hacer la operación. ¿Qué hago? Ahora, selecciono hasta la A5, porque aquí automáticamente en la fila 5, B5, vamos a colocar el símbolo sumatorio. ¿Sí observan a dónde me estoy dirigiendo yo con el puntero del mouse? Simplemente. Listo. Ahí le voy a dar clic a la sumatoria. ¿Qué han observado? Aquí me da la respuesta y aquí me da la, ¿qué era esto? ¿La ecuación? La fórmula. La fórmula. La fórmula. Muy bien. Aquí me da la opción de la fórmula. Espérenme, le voy quitando la falla a los que van llegando. Llegó, vaya. Listo. ¿Listo? ¿Sí entendieron estos dos procesos, no? ¿Sí los entendieron? Bueno. Sí, pero ahora vamos a hacer la suma. Entonces yo me voy a colocar acá y voy a escribir signo igual a 1, ¿sí? Más B1. Voy a sumarlo en esa forma, ¿sí? Acá me dice que A1 más B1 es igual a 6. Yo sumo la referencia, ahorita les voy a decir por qué nosotros en Excel sumamos referencia de celdas y no sumamos los números, ¿sí? Porque una cosa, si yo sumo el número, me cierra el proceso de cambiarlo, ¿sí? Pero si yo lo dejo abierto, puedo colocar variedad de números y me va dando la respuesta, ¿sí? Ahora bien, vamos, ya hicimos acá la suma. Ahora vamos a hacer aquí la resta. Empezó a molestar este computador. Empezó a molestar. Bueno, vamos a hacer este proceso acá sencillo. Ahora bien, aquí, signo igual a 1 menos, perdón, a 2, porque vamos a trabajar a 2, ¿no? La fila 2. A 2 menos B2 y le doy Enter. ¿Sí? Acá tengo la función, aquí en la celda de referencia de la barra de fórmulas, me está dando la interpretación de la formulita, ¿cierto? Y aquí me está dando la respuesta. Ahora nos vamos con, vamos a hacer una división. Entonces, signo igual, vamos a dividir a 3, a 3, lo dividimos en B3. Le vamos a dar Enter. ¿Sí? Me dio, aquí se ve la fórmula y aquí se ve la respuesta. Ahora vamos a multiplicar. Multiplicar, signo igual, a 4, por B4. ¿Sí? Ahí me dio, vean. ¿Sí? Esas serían, esas se llamarían, ¿qué? Fórmulas. Donde vienen dos datos numéricos. Ahora observen lo siguiente. Aquí tengo la fórmula, las referencias. Ahora voy a cambiar el número. Ya no quiero que sea un 3, quiero que sea un 4. Observen cómo va a cambiar aquí la respuesta. ¿Ven? ¿Cómo cambió? Yo puedo cambiar todos los números que quiera acá. No se me va a dañar la fórmula para nada. ¿Sí ven? Puedo cambiar acá. Lo voy a aumentar. Aquí voy a colocarle 25. Aquí voy a colocarle 36. ¿Sí ven? Puedo cambiar los números y no me está cambiando la fórmula absolutamente para nada. Aquí varió el dato de la suma. Lo mismo que aquí. ¿Sí observaron? ¿Sí observaron? Por eso es que es importante que nosotros, por eso es que es importante que nosotros manejemos operaciones entre celdas de referencia. Ojalá tomen nota en su cuaderno. Tomen nota en su cuaderno. Vamos a ver qué nos dice el ejemplo de la guía. ¿Sí están observando la guía? No, señora. Vamos a dejar de compartir la pantalla de allá. Vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a compartir entonces la guía. ¿Listo? Aquí ya tenemos la guía. ¿Sí? En la guía está lo que les acabo de explicar. Se encuentra allí. ¿Cómo hago la operación entre celdas? Dice, el cursor se encuentra ubicado en la celda D1. Y en la barra de fórmulas aparece el proceso de la fórmula y en la celda la respuesta. Entonces acá. Aquí se ubica en D1. Donde está demarcadito con ese color. Y aquí en la barra de fórmulas aparece la fórmula, pero aquí aparece son los resultados. Hay una forma. Aquí cuando nosotros vamos a sumar que lo acabamos de hacer. Celda por celda y cuando aplicamos, autosuma. ¿Listo? ¿Entendieron ahí esa partecita? O hacemos otro ejercicio. ¿Qué opinan? Si entendieron, si no entendieron, ¿qué no entendieron? Pregunten, por favor. Pregunten, pregunten. A ver. Miren bien, analicen bien. Tomen nota y me preguntan. Preguntan. A ver. ¿Entendieron? ¿Entendieron cómo se suma? ¿Cómo se resta? ¿Cómo se multiplica? ¿Cómo se divide en Excel? Sí, señora. Exacto. Muy bien. Puedo hacerlo con los números. Yo lo puedo hacer con los números. Pero, pues, es mucho más práctico trabajarlo con la celda de referencia. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que yo puedo mantener la fórmula y los datos internos los puedo cambiar? La fórmula no me va a variar, pero me va a conservar los principios operativos. Lo que es suma, suma. Lo que es resta, multiplicación y división. Va a conservar la propiedad. ¿Listo? Tomen nota de esa partecita. ¿Sí? Cuando utilizo, tomen nota. Cuando utilizo la celda de referencia para operar, conserva los principios básicos de la operación que se haya hecho. Suma, resta, multiplicación o división. ¿Listo? Bueno. Se me está acabando el tiempo. Ya me quedan apenas ocho minuticos. Ustedes dirán preguntas o hacemos otro ejercicio para que lo entiendan mejor. Voy a hacerles otro ejercicio. Vamos a compartir la pantalla y vamos a hacer otro ejercicio para que ustedes lo entiendan bien. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí en esta columna? En esta columna voy a sumar los números para que ustedes se den cuenta que cuando yo haga los cambios no va a haber ninguna diferencia. Entonces, catorce más tres. ¿Pero qué pasó ahí? Gravísimo, ¿cierto? ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó para que me dé el resultado? Digno igual. Muy bien. ¿Por qué? Porque si yo no le digo a Excel, ¿sí? Si yo no le digo a Excel que empiece a hacer la operación con el signo igual, ¿sí ve que él no me la hace? ¿Sí ve? Sí. Exacto. ¿Qué estoy sumando? Estoy sumando A1 más B3. Lo estoy haciendo en forma directa, ¿cierto? Si yo cambio este número, observen, voy a cambiarlo por el número 2. Me cambio aquí donde está la fórmula, pero este no me cambió. ¿Se dieron cuenta por qué? ¿Sí se dieron cuenta qué fue lo que pasó ahí? Sí, pero... ¿Qué pasó ahí? Cuéntenme, a ver. ¿Qué pasó ahí? Que aquí yo trabajé el contenido de la celda de referencia, así de que estoy sumando A1 más B1, A2 más B2. ¿Sí se dan cuenta? En cambio aquí lo estoy haciendo en forma directa. No me cambió. Aquí yo le dije 2 y le vuelvo a dar 3 o 4. Coloquémosle un 4. Vean, 14 más 4, 18. Pero aquí está sumando es 14 más 3. A mí no me sirve en Excel. La ventaja de Excel es que yo puedo trabajar todos los contenidos cuantitativos de las celdas en las fórmulas y aunque yo cambie los datos, no me cambia absolutamente nada el resultado. Pero si yo cierro el círculo y hago la operación entre números directamente, así los cambie, el resultado va a ser el mismo. ¿Listo? ¿Quedó clarito? Ahora bien. Yo puedo, por ejemplo... Llegó esta niña vergaño. Vamos a ver. Qué pesar que lleguen tan tarde porque es que imagínense que se pierden las explicaciones y ya se va a acabar esto. Pero ya estaba en clase, fue que seguramente la sacó el sistema. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a operar por aquí. Vamos a operar. Vamos a tomar A1. Entonces, le voy a decir a Excel que empiece a hacer una operación aquí. ¿Sí? En esa celda de referencia le doy signo igual y le digo A1. Lo voy a multiplicar, un ejemplo, lo voy a multiplicar por B6. ¿Qué? Perdón, por B4. ¿Dónde está el B4? O sea, ahí donde se muestran, ahí. Voy a operar. ¿Sí ven? Aquí. Me fui lejos de la hoja. Pero, ¿qué sucede? Donde yo me quiera ubicar, ¿sí? Y haga los ejercicios, las celdas de referencia, no me va a cambiar para nada. ¿Él qué va a hacer? Él va a hacer la operación que yo le dije que hiciera. ¿Sí? ¿Qué le dije que hiciera? Que haga la operación entre el contenido cuántico de la celda de referencia A1 y B4. Miren, acá, esta. A1 y B4. ¿Se han entendido? ¿Alguna pregunta? Es un programa muy bonito. Ensáyenlo ustedes allá. Ahí la guía, la guía es muy explicativa. Ahí en la guía les explica muy, muy bien ese proceso. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Una preguntita? ¿Alguien quiere hacer un aporte? ¿Qué dicen? Cuéntenme, ¿qué dicen? ¿Seguro nadie quiere aportar nada? ¿Quedó claro todo? No fue una pregunta. Cuéntenos. Por ejemplo, si, digamos, usted, otra vez vuelva a poner, por ejemplo, una casilla lejada, ¿no? Sí. Puedes poner, por ejemplo, A1 más B2, por ejemplo. Sí. Pues, digamos que si yo, pues, aunque esté alejada, si llego a cambiar, por ejemplo, el A1 o el B2, el resultado de las dos va a cambiar, aunque esté alejada la casilla. No interesa, no interesa, porque, porque de todas maneras, o sea, en el ejemplo que les acabé de dar, tú puedes estar utilizando las primeras celdas de A o B, o incluso te vas por allá para la K, la L, la M, y utilizas esas celdas de lejos. No interesa, puedes irte para la fila 10.000, ¿sí? Donde tú quieras, y te llevas la celda de referencia, ¿sí? Si quieren, cuando ustedes trabajen, háganle el ensayo. Mire que las hojas, por lo regular, en las filas, tienen más de, tiene más del millón de filas. Más de un millón de filas. Las letras, ¿por qué letras llegan en las columnas? Las, las, llegan creo que hasta la X, Y. Creo que llegan hasta la X, Y. Depende de las versiones. La próxima clase vamos a mirar esa partecita. Vamos a mirar las versiones, porque hay unas versiones, que son las versiones hogar y las versiones profesionales, hay unas que terminan en las, en la X, W, y otras terminan con la I, V, ¿sí? Depende de la versión. Por ejemplo, Muñoz, Muñoz le da por averiguar en el computador de ella, ¿dónde terminan? Y si vamos a hacer la comparación, por ejemplo, aquí en el computador de Catalina Betancourt. Entonces, el de Catalina Betancourt le puede dar un número de filas diferente al de Mariana, ¿sí? Eso es variable, eso es variable porque depende de las versiones del programa. ¿Listo? Lo mismo, las, las filas son inmensamente extensas. Imagínate una hoja de trabajo. ¿Cuánto puedo yo hacer en una hoja de trabajo? Variedad de cosas, ¿sí? Muchos informes, muchas cosas. ¿Otra pregunta? ¿Alguien tiene otra preguntita? ¿No? Bueno, listo chicos. Bueno, entonces quedamos así. Me hacen el favor. Desarrollan bien esa guía de la guía de verificación número uno. Me la envían, completica, está muy fácil. Todas las respuestas están en el contenido de la guía. Envíenla antes del 24, 6 de la tarde. ¿Listo? Para poder calificar y poder enviar en las horas de la tarde ese paquete a coordinación para decirle al profe Bea. Todos estos hicieron el trabajo y eso. ¿Listo chicos? Bueno, me alegra mucho haber trabajado con ustedes. Estuvieron juiciosos, muy atentos. Me alegra mucho. Una feliz tarde y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.